El 21 de mayo, Chile celebra el Día de las Glorias Navales y la conmemoración del héroe Arturo Prat. El combate naval ocurrido en Enquique representó el hecho más importante de la guerra del Pacífico. Y aunque Chile no sea lo victorioso, se conmemora el heroísmo de muchos hombres valientes que lucharon por nuestro país. El combate naval de Enquique se desarrolló en el marco de la guerra del Pacífico. El capitán Arturo Prat estuvo al mando de la Esmeralda y el capitán Grau estuvo al mando del Huáscar. Se produjo este enfrentamiento frente a la bahía de Enquique. Cuando estos dos barcos se enfrentaron, evidentemente el barco chileno estaba en desventaja porque era de un material más ligero que el acorazado, ¿cierto? Pero bueno, cuando ocurrió esto, don Arturo Prat arengó a su gente para salir al combate y después él cuando se vio en desventaja y se vio superado, saltó al abordaje y lo siguieron algunos marinos. Luego él fue herido de muerte en la cubierta de este barco y la Esmeralda posteriormente fue hundida. El heroísmo de Prat fue una cosa que tuvo una repercusión mundial en el marco de esa guerra, porque por su valor, por ser consecuente con sus valores patricos, por eso es tan importante. Y es tan importante también que los niños aprendan mucho más sobre nuestra historia de Chile. Es que la historia de Chile es muy interesante, es muy importante, es muy importante saber nuestras raíces, nuestra historia, porque los países que no conocen su historia están condenados a repetir sus errores. ¡Suscríbete al canal!